Un día como hoy, 4 de noviembre, pero del 2005, muere asesinada por su esposo, la poeta afgana Nadia Anjuman. Ella nace en 1980 con el régimen socialista afgano y tiene las libertades y los derechos que el mismo sistema le provee. Afortunadamente logra estudiar y tener una vida académica más o menos normal, pero a finales de los 80 y con el apoyo de Occidente, los talibanes toman el poder. Y entonces, adiós derechos para las mujeres. Nadia Anjuman no puede estudiar, no puede salir en público sola, no puede reírse en voz alta y no puede escribir poesía, con lo cual era su máxima pasión. De hecho, si cualquier mujer era sorprendida leyendo o escribiendo, la podían matar enviándola al patíbulo. Así era el régimen talibán. Y lamentablemente, el apoyo de Occidente permitió que estas aberraciones y vejaciones hacia las mujeres se consolidaran. Ella participó en un club de tejido tradicional, lo cual sí se les permitía dentro del régimen. Pero, en realidad, el maestro que enseñaba a tejer también era poeta. Y de ahí, ella y otras tantas mujeres pudieron leer a Shakespeare, a Dostoyevsky, a Shehov, y a muchas lecturas que, de haberse sabido, les hubiera costado la vida en la horca. Sin embargo, pues bueno, a final de cuentas, a ella la obligan a casarse con un maestro de la universidad, y que era, por cierto, también, que era hasta cierto punto permisivo con que ella escribiera y publicara. Sin embargo, una ocasión, ella quería ir a ver a sus familiares y él no la dejó. Discutieron fuertemente, y él la asesina dándole una paliza, particularmente con una fractura en el cráneo. Estuvo cuatro horas muriendo lentamente hasta que la llevan al hospital. No se sabe hasta la fecha si solamente fue un asesinato, o si la mataron en una golpiza tumultuaria. Y no se sabe, porque la familia de él impide que le hagan la autopsia. Nadia es una mujer que, en sus letras, revelaba la realidad de las mujeres en Afganistán. Que hablaba del dolor, de la desesperanza, del grito callado que tenían que proferir las mujeres, porque la sociedad las aplastaba, porque el régimen las violentaba. Y ella eleva la voz y describe en su poesía muchas de las cosas que las mujeres hacían como símbolo de rebeldía contra el régimen. Pero también revela todas las dejaciones que el régimen cometía. Y por eso, hoy, de Nadia Anjuman, vamos a leer... No deseo abrir la boca. ¿A qué podría cantar? ¿A mí? ¿A quien la vida odia? ¿Tanto me da cantar que callar? ¿Acaso debo hablar de dulzura cuando es tanta la amargura que siento? Ay, el festín del opresor me ha tapado la boca. Si nadie ha mirado en la vida, ¿a quién dedicaría mi ternura? ¿Tanto me da decir, reír, morir o existir? Yo y mi forzada soledad, con mi dolor y mi tristeza, he nacido para nada. Mi boca debería estar sellada. Ha llegado, corazón, la primavera, el momento propicio del festejo. Pero, ¿qué puedo hacer si una la tengo ahora atrapada? Así no puedo volar. Llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones que brotan de mi corazón me recuerdan que algún día romperé la jaula. Volando saldré de esa soledad y cantaré con melancolía. No soy un frágil álamo sacudido por el viento. Soy una mujer afgana. Entiéndase pues mi constante queja. Estoy enjaulada en este rincón, llena de melancolía y pena. Mis alas están cerradas y no puedo volar. Soy una mujer afgana. Y tiene sentido mi queja.